En Cinemark tuve mi primera experiencia en salas D-Box, y vaya que gran experiencia. Si tienen oportunidad, visiten las salas de Cinemark y vean las películas en D-Box, vale totalmente la pena. Gracias en gran parte a Ryan Reynolds' Dead Book, el bocón mercenario ha logrado llegar al cine en una película digna de sus particularidades. Es grosera, violenta, explícita y muy graciosa. No olvidemos que la última vez no tuvo la oportunidad de mostrar lo gracioso que es, ni sus poderes ni sus relaciones. Básicamente no pudo mostrar nada. Desde los créditos iniciales nos informan el tipo de película que estamos a punto de presenciar, una película irreverente que busca hacernos reír. Deadpool es un mercenario que hace lo que se le antoja. Y aunque esto está presente en la cinta, al ser una historia de origen, obtiene un tratamiento de héroe que busca venganza. Sí, Deadpool no solo ama a las chimichangas y a los unicornios, ama a una bailarina exótica de nombre Vanessa. No contaré exactamente qué sucede en la cinta para no dar spoilers, pero sí puedo confirmar que hay bromas subidas de tono. Por otro lado, las referencias al universo Marvel de las propiedades de Fox, o sea, los X-Men, sí existen, aunque son pocas, y hasta el mismo guión hace una burla de ello. Claramente el humor juega un papel para que el filme funcione. No se puede hacer una adaptación de un personaje irreverente sin tonterías. Y aquí hay muchas, y todas increíbles. Lo primero a resaltar es que Ryan Reynolds es Deadpool. El actor encarna al personaje de forma orgánica, mostrando que todos sus esfuerzos para lograr hacer esta película revieron frutos. Todo en esta película es una carta de amor a los involucrados en la producción. La contraparte al gran sentido del humor de esta cinta es la acción. El director Tim Miller entrega una obra con efectos especiales meticulosamente cuidados, en donde el caos, la música y el ruido son partes esenciales de todo. Deadpool está llena de fanservice, desde las bromas del propio universo de los cómics, pasando por un hilarante cameo de Stan Lee. Deadpool tiene todo lo que podríamos esperar. Estamos muy acostumbrados a la existencia del género de los cómics en el cine, donde la fórmula particular de la historia de origen ha sido vista una y otra vez. Aunque Deadpool claramente sale de esta fórmula, tampoco logra alcanzar los extremos de otros ejemplos, como Guardianes de la Galaxia o Capitán América de Winter Soldier, que siendo adaptaciones de cómics, sobresalen cambiando la fórmula del universo al que pertenece. Como mencionaba, Deadpool cuenta la historia de Wade Wilson, y aunque está llena de locuras y el guión tiene un ritmo particular, pasando el primer acto, que es el que nos presenta todo, la película se normaliza. Y se centra en la historia del héroe, como ya hemos visto en otras ocasiones. Un ejemplo de esos momentos en lo que cae en lo de Standard son los villanos. Lamentablemente ni Ajax ni Angel Dust son personajes memorables. Solo se nos dice que son parte de un experimento y ya. La falta en el desarrollo de los personajes es un gran error, porque le daría profundidad a la trama y se centraría más directamente con el universo al que pertenece. En cuanto a los sidekicks, los integrantes de los X-Men, Colossus y Megasonic Teenage Warhead, tienen buenos momentos. No se sienten faltos de desarrollo y son lo que deben ser, personajes secundarios. Afortunadamente la cinta cuenta con todo lo que uno podría esperar. La ruptura de la cuarta pared, bromas vulgares, sexo, violencia, cientos de diálogos graciosos y hasta una escena post-créditos única. El veredicto, Deadpool cumple su cometido y entrega una cinta loca, grosera, como en los cómics al que pertenece. Los fans quedarán satisfechos y a los que no conocemos muchos nos sorprenderán de lo interesante y divertido que puede ser. Al final es un ejemplo de lo que puede hacer un estudio cuando no se limita a crear cosas con las que hayan tenido éxito. Y esa es nuestra reseña para Deadpool. ¿Qué opinan de esta película? Estoy seguro que ya la vieron. No se olviden de dejarnos sus respuestas en los comentarios y si les gustó este video denos un pulgar arriba para hacer más videos como este. Compártan y como siempre no olviden suscribirse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!